Hola, hola chicas, me encuentro en Burlington y vamos a ver que encontramos en zapatos. Chicas, aquí tenemos estos tenis de la marca Tommy Teal Figure por $25. A ver chicas, estas botas con estas cadenas aquí enfrente de la marca Circus, las tienen en $20. Miren, estos Levi's, están bonitos estos. Y los tienen por $20. Chicas, ¿qué me dicen de estas botas? Miren, aquí trae cierre. Incluso en estos cierres hasta puedes meter dinero ahí. ¿No? Puedes guardar ahí tu dinero. Ok, estas botas cuestan $20, pues se me hacen baratas. Aunque no sé qué marca sean, pero pues vean. Chicas, ya saben que para todos hay gustos. Esto es de la marca Purtex. ¡Ay no! Son unos Puma. Son de la marca Puma, chicas. Cuestan $40. Y aquí tenemos estos de la marca Guess por $25. Estas chanclitas, marca Guess. Y las tienen por $17. Ay, chicas, ¿qué me dicen de estos tenis Guess? Los tienen en $25. Estos botines están en $15. De la marca Banana Republic. Aquí tenemos estos Levi's. Por $20. Y aquí tenemos estos botines. Estos son de piel. Se siente una piel muy suavecita. ¡Ay, los tienen en oferta! ¡Oh, vean! Son unos francos harto. Por $20. Está la piel muy suavecita. Vean, aquí tenemos otros Tommy Piel Figure. Por $25. A ver, chicas. ¿A quién le gustan estos? Vean. Pues feos no son, ¿eh? Cuestan $25. ¿Qué marca son? Oh, creo que son unos... Ah, no, no. Pensé que era una Steve Madden, pero no. Olivia and Kate. Aquí tenemos estos Villa por $25. Y aquí hay otra fila. Y aquí hay otros negros por $20. Y aquí hay otros. ¿Qué tal estos Tomy, chicas? ¿Les gustan? Bueno, son cómodos Por $30 dólares Y vean estos Estos están también bonitos ¿Por qué no? ¿Cuánto cuestan? Cuestan $15 dólares El problema es que sí se sienten un poco pesados Chicas, aquí tenemos unos Nautica Ahí está el precio ¿Qué tal sabes? No, no, precio, precio, tómate Ahí está En $20 dólares Vean, chicas, estas de la marca Guess Las tienen por $30 dólares Oh, son de hombre Ok, estas son de hombre Bueno, están aquí en las de mujer Pero son de hombre Y vean aquí a un lado Están estos Puma Aquí está Estos cuestan $40 dólares Y vean, son de piel Esto de arriba es de piel Chicas, aquí tenemos otros Tommy Hilfiger Por $25 dólares Ay, nada más que estos también se sienten un poco pesados Vean, chicas, estas son de piel Son unos bandolinos Y vean, los tienen rebajados a $17 dólares ¿Qué tal estos Guess, chicas? Los tienen en $30 dólares Vean, estos botines Esto es tela Y cuestan $23 dólares Ay, estos qué bonitos están, chicas Estas zapatillas Por $20 dólares Es de piel De cuero De la marca Mina Y aquí tenemos estos Guess En $25 dólares Y aquí tenemos estos Guess En $25 dólares Estos son unos Adidas Y las tienen en $30 dólares Y las tienen en $30 dólares ¿Qué tal estas? Por $25 dólares Sí, son unas Nicole Miller Aquí tenemos estos Calvin Klein Por $30 dólares Esas de la marca Mark Fisher Los tienen en $25 dólares Vean, chicas Vean, chicas Pues ya que está esta botita colgando La otra está allá arriba Es una Tommy Hill figure Y es de piel de gamusa Por dentro Por dentro tiene borreguita Y la tienen por $50 dólares Ay, chicas Vean, chicas Vean estos Llenos de piedritas Adrián Vittarini Por $28 dólares Vean estos Los tienen en $8 dólares De la marca Asics Vean Con estas incustaciones de metal Cuestan $27 dólares Son unos Johns New York Estos botines De la marca Kim Rogers Los tienen rebajados A $17 dólares ¿Y qué tal estos Adidas de piel? Los tienen por $40 dólares Y aquí estoy viendo Estas botitas O botines Bandolino También son de piel Mediante mía Las trabajaron A $18 dólares ¿Y qué tal este cinturón? Por $6 dólares Y este otro Por $7 dólares Y aquí está otro Por $8 dólares Pero me gustan más Estos dos Este cinturón Michael Kors Por $17 dólares Reversible Y aquí está otro Por $20 dólares También es reversible Ay, chicas Vean esta Callen Klein Qué bonita está Por $50 dólares Vean la parte de atrás Me gusta Porque está muy colorida Y aquí tenemos Otra Calvin Klein Crossbody Por $40 dólares Aquí tenemos Esta de la marca Isabel Por $18 dólares Y atrás tenemos Una Nine West Por $17 dólares ¿Y qué tal esta, chicas? Esta cuesta $13 dólares ¿Y qué tal esta, chicas? La marca ¿Papi? ¿Papi? No, pues sí Vean esto Qué cosa tan bonita Vean Una que es Lo que me gusta Es esto Que se lo puedes ajustar Ya sea de aquí Esta O esta Tiene tres opciones Ay, está muy bonita Con $40 dólares Con esta bolsita Con sierra atrás Vean su cadena Ay, su pequeña Oh, esa se recorre Esta me encanta Que tengan este tipo De correas Esta Calvin Clean, chicas Vean Qué bonita Calvin Con esta bolsa Aquí atrás Vean Cómo es su asa Y la tienen Por $60 dólares Aquí tenemos Esta Nine West Por $30 dólares Con su correa larga Chicas Esta Calvin Klein Está grandísima Vean mi mano Vean Está grandísima Y me gusta Porque es de hombro Y también tiene Su correa larga La tienen En $70 dólares Chicas Aquí tenemos Otra Calvin Klein En $80 dólares Tiene este pequeño Compartimento Enfrente Y esta Bolsa Con cierre Aquí Atrás Vean Chicas Aquí a un lado Es una Kipling Es una mochila Kipling Vean Con esta bolsa Enfrente Y la tienen Por $30 dólares Vean Cuál era Su precio Original $109 Pero si Está bastante Grande ¿Qué tal Estos Guarachitos Sam Edelman Por $28 dólares Es cuero Esto O piel O piel Como le quieran Llamar Chicas Esta Blusa De la marca Cliché Por $20 dólares Vean Con estos solanes Aquí al frente Este Este también Está muy bonito Vean Como su tela Tiene un poco De brillo Es tejido Pero está Está grueso Y aparte Está muy Suavecito Y lo tienen Rebajado A $22 dólares ¿Qué me dicen De este Chicas? Díganme Si no está Bonito Vean Tiene Estas Pequeñas Piedritas Y vean Sus aretes La tienen Por $11 dólares Bueno chicas Aquí encontramos Esta blusita Vean La tienen A $3 dólares Bueno Que vean En realidad No le bajaron Mucho Un dólar Nada más Esta blusa Está muy bonita En su tela Cuesta $11 dólares Es cruzada Vean Tiene este Olan Aquí En lo que Es la cintura Aquí tenemos Una Car Lagerfeld Vean Con estas Pequeñas Piedritas La tienen Por $22 dólares Y atrás Estoy viendo Es una Decay En White Por $15 En la parte Debajo Tiene este Pequeño Lestón O Bueno Pero tiene esto Para poder Asustarla Y atrás Estoy viendo Otra Oh es una Calvin Klein Por $20 dólares Esta es una Sudadera Chicas Esta blusa Es una Calvin Klein La tienen Rebajada A $22 dólares Me gusta Que tiene Su nombre Aquí Todo lo que Es La manga ¿Qué me dicen De Italy En $10 dólares Está muy bonita Con estos Burillos Este glitter Esta es la Torre La torre La torre De pizza Me parece Pizza El coliseo Vean Vean chicas ¿Qué me dicen De esta De la marca Alice Blue Por $17 dólares Esta tela Es un poco Transparente Con estos Solanes Está muy bonita Esta también Díganme 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 Si no Está bonita Esta Calvin Klein Chicas La tienen En $20 dólares En su cuello Esta ciudadera Carl Lagerfeld Por $25 dólares Esta blusa Calvin Klein Por $25 dólares Esta chica Es de la Marca VK&White Por $20 dólares Su manga Es transparente A ver ¿Qué me dicen De este vestido? Vean Lo tienen Por $10 dólares Fiesta Esta es la Marca ¿Ven cómo es La parte De abajo? Y aquí tenemos Otra blusa De la marca Alice Blue En $13 dólares Vean su cuello Este es de encaje Igual este Olan Es de la Transparente Es de la marca Vamos a ver 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 Su tienda original. Este material muy bueno. Está en $13. Se me hace demasiado barato. Y está hermoso este pantalón. Vince Camuto. Y atrás está este Calvin Klein. Por $20. De vestir también muy bonito. Y vean chicas. Les quiero mostrar la parte de abajo. Como es. Vean como está abierto de la parte de abajo. O sea que lo puedes usar con botas. Y no hay problema. Esta falda de mezclilla chicas. Por $15. De la marca The Jeans. Chicas ven. Aquí tenemos estas botas. Estos botines. Ah ok. Olivia and Kate. Y ahí está el precio. $23. Están muy bonitas estas. Vean con estos dots de metal. Y vean aquí tenemos otras muy parecidas. Estas son unas EXO EXO. Y estas cuestan $40. Y es de la marca Calvin Klein. Y es de la marca Calvin Klein. Es un Calvin Klein. Y atrás estoy viendo uno blanco. Ahí está bonito. Vean este es un Levi's. Ah creo que también es para. No este es para la lluvia. Este no es un rompe viento. Porque está más grueso. Pero se ve que es como para la lluvia. También está muy bonito este. Vean como tiene su nombre en las mangas. Y cuesta $40. Vean chicas. Esta es una gabardina. De la marca Ralph Lauren. En $80. Está muy bonita esta gabardina. A ver chicas. Aquí tenemos otra gabardina. También de la marca Ralph Lauren. Pero esta la tienen en oferta por $40. Este trae hoodie. La anterior no traía hoodie. Vean esta chamarra. Es una Kenneth Cole. Con su hoodie. Y la tienen por $45. Está muy bonita. Muy calientita. Muy acolchonadita. Bastante gruesa que está. Vean. 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 Esta es una Michael Kors. Vean su hoodie. Esta es bastante larga chicas. Y la tienen por $60. es una de $50. Chicas. ¿Qué me dicen de este pants? Cuesta $20. Es un Adidas. Pero vean. Qué diferente es. Vean. Trae estos solanes. Simulando una falda. Tal vez. Y esta tela está muy suavecita. Como de toalla. Pero muy suavecita. Está raro. Pero bonito. Vean. Y bueno. Aquí tenemos esta blusa. En $18. Es de la marca Cliché. Vean su manga. Tiene resorte en la parte de abajo. Y atrás se hace un moño. Está muy bonita esa blusa. Bueno. ¿Y qué tal esta chicas? Cuesta $13. Vean su dibujo. De esta chica. Muy fashion. Y aquí tenemos este rompevientos. De la marca Tommy. en $25. En $25. En $25. A ver. Aquí tenemos otra chamarra. Calvin Klein. Esta es para la lluvia. Y esta la tienen en $40. Y esta la tienen en $40. Esta chamarra también es para la lluvia. Es un Tommy Heal figure. Esta se siente más gruesa que la Calvin Klein. Y esta la tienen en $50. Chicas. Vean este saquito o blazer. Está muy bonito. Es un Ralph Lauren. Lo tienen rebajado de $100 a $50. Vean. Está muy bonito. Es tipo que piloto. Sí, ¿no? Parece de los que usan los pilotos de avión. Está muy bonito. Esta chamarrita de mezclilla. Calvin Klein. En $30. Y aquí tenemos otra chamarra de mezclilla blanca. En $20. Y bueno. Aquí tenemos otra chamarra de mezclilla. Es una Jessica Simpson. Por $25. Bueno, chicas. Y ya por último. Esta blusa. Vean. La tienen en $6. Pues se me hace muy barata. Y fea no es. Y vean. Aquí atrás. Encontré esta por $4. Esta camiseta. Y esta es la que me gustó. De la marca Fila. Me gusta que tenga su nombre. Todo lo que es la manga. Es un poco corta. Está muy bonita. Y la tienen por $17. Bueno, chicas. Y ya con esto me despido. Te invito a que te suscribas a mi canal. Compartas mi video. Y le des like. Muchísimas gracias, chicas. Bye, bye.